... Una organización brillante. Es espectacular ahí, montado en los alrededores del obelisco, en el mismo pavimento donde circulan los autos, miles de autos durante todo el tiempo en la semana. Bueno, ahí está Norberto Fontana con este torino de turismo de carretera haciendo algunos saltos como para alivianar el peso del kart en la salida de las curvas, que esto definitivamente le da una mejor aceleración. Les quiero contar que estos motores Rotax que tienen refrigerado por agua, tienen un radiador y embriague entrífugo y arranque eléctrico, lo que toda la vida tuvieron que tener los kart, ¿no? Un arranque eléctrico, esto de empujarlo es prehistórico, realmente es prehistórico. La gente de Rotax puso los motores para este Master 2010. Y la primera serie la ganaba Matías Rossi, la segunda Fontana, pero iba a haber un accidente, casi casi Espataro se pierde el Dakar, porque le pasó el kart en Tepernia por arriba de la espalda. Sí, y ya me estaba mirando Rainelli a mí a ver si yo iba para el Dakar en vez de Espataro, le dije no, no entro, no tengo ninguna posibilidad de entrar en los... Y acá lo que estamos viendo es la final, que venía ganando Fontana y Rossi... Claro, Fontana había alargado primero porque la serie había sido más veloz. Pero la pasada esta de Rossi, yo te digo, Fontana no se lo olvida nunca más. Y después al final lo aguanta Matías Rossi a Fontana porque hubo un relanzamiento por un pace car, la carrera duró tres vueltas más y en el relanzamiento se le tiró en la horquilla ahí de la recta principal, ahí donde estaban los boxes, y lo aguantó muy bien estirando la frenada Matías. En el kart obviamente no tenés espejos, es como que te tenés que ir imaginando por dónde te van a venir a pasar. Realmente fue, sinceramente, una organización brillante, una televisación brillante, y los comentarios fueron realmente buenos, pero digo, uno tuvo la posibilidad de verlos ahí, después también verlos por televisión. A mí las carreras, la verdad que las disfruto más por televisión porque uno puede ver todo y la transmisión que hizo Fox Sport de esto fue, sinceramente, de otro nivel, de altísimo nivel. La carrera que ganó Matías Rossi es la carrera que todo el mundo quisiera ganar. Con autos iguales, con potencias iguales, con pesos iguales, con un físico que es tan alto que no lo beneficia, y sin embargo hizo una maniobra excepcional. Excepcional. Felicitaciones al amigo Matías Rossi, que con... Bueno, la semana anterior había ganado conmigo los 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires con Peullo, y la semana anterior había ganado el Potrero de los Funes. Y es la segunda vez que gana el Máster de Pilotos también, Matías. El saludo de la Granada dos veces. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina